¡Italia! ¡Aquí estamos! ¡En nuestra casa de vacaciones en Italia! ¡Chao! ¡Bienvenidos a Italia! ¡Soy el tío Gout! ¡Y esta es mi sobrina Gabriela! ¡Hola, Gabriela! ¡Hola, Peppa! ¡Encantada de conocerte! ¡Ve! Tengo que volver a trabajar en mi café en la Piazza del Pueblo. ¿Por qué no venís a comer? Pizza en la Piazza. ¡Suena delicioso! Y podéis parar en la tienda de recuerdos de la tía Gout de camino allí. ¡Ay, sí! ¡Tiene un montón de cosas maravillosas! ¡Me parece muy buena idea! ¡Fantástico! ¡Hasta luego, entonces! Mami, ¿puedo llamar al abuelo y a la abuela luego? ¡Quiero comprobar si Dorado está bien! ¡Pues claro, Peppa! ¡Puedes utilizar el teléfono que hay en la casa! ¡También podemos ir a nadar a la piscina! Bueno, cuando queráis ir al pueblo, ¡vamos por aquí! ¡Sí! ¡Hola! 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 ¡Pepa! ¿Qué tal es Italia? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Sabías que aquí cocina la mejor pizza del mundo? ¡Ay, me encanta la pizza! Estoy comiéndome una justo ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hablando de comida, hemos dado de comer a Dorado al menos cinco veces al día. ¡Cinco veces! ¿Serás traviesilla, abuela? ¡Eso es demasiado! ¿Ah, sí? Pero en tus instrucciones pone que hay que darle de comer cinco veces al día. ¡No, no! ¡Espera! ¿Tres veces? ¡Ay, qué boba! Es que no me había puesto las gafas dos veces al día. ¡Sí! ¡Me cachis! Bueno, disfrutad de las vacaciones. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Repetite! ¡Aて nehmen! ¡Ay, aé, 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 aé! ¡Jápecai! ¡Ay, aé, aé! ¡Ay, aé ¡qué! ¡Ah, aé! ¡Ay, aé! ¡Fú låte! ¡Ay, tá! ¡Ay, aé! ¡Ay, aé! Ya estamos en el pueblo. ¿No es maravilloso? ¡Uy! Es igualito que en el folleto. ¡Seguidme todos! ¡Por aquí se va a la piazza! Esta es la tienda de recuerdos de mi tía. Aquí podéis comprar algo para llevar a casa. ¡Chao, Gabriela! ¿Quiénes son tus amigos? Esta es Bebas, su familia y alguien muy especial que viene con ellos. ¡Les estoy enseñando el pueblo! ¡Anda, hola! ¿Estáis disfrutando de Italia? ¡Sí! ¡Sí! Tenéis que llevaros un recuerdo a casa para rememorar vuestras vacaciones. ¡Sí! Tenéis que llevaros uno. Hay un montón entre los que elegir. ¡Pero elegir uno! Podéis llevaros un gnomo de jardín o un plato de cerámica, por ejemplo. ¿Cuál os gustaría? Acércate al recuerdo que te guste y cógelo. ¡Uy! ¡Ese es un recuerdo súper genial! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Venid por aquí! ¡Ya está! ¡Hemos llegado a la piazza! ¡Qué plaza tan bonita! Pero, ¿y el tío Goat? ¡Está allí! Este es el café de mi tío. Podemos pedir deliciosa pizza para comer. ¡Qué rica! Y si queréis enviar una postal, también hay un buzón. ¡Ah! ¡Me alegro de que estéis aquí! Podéis ayudarme a acabar esta pizza. ¡Me muero de hambre! La base de la pizza está lista. Ahora solo hay que añadir los ingredientes. Creo que deberíamos echarle orégano, aceitunas, rodajas de tomate y queso. Pero el orden es muy importante. Tal vez puedas ayudarme con eso. ¿Qué ingrediente he hecho primero? Colócate delante del ingrediente que quieras y dile al tío Goat que lo añada a la pizza. Unas cuantas rabajas de tomate. Un puñado de aceitunas. Un poquitín de orégano. Un poco de queso. ¡Perfecto! Ahora hay que meter la pizza en el horno. Con calma. Hay que tener cuidado para que la pizza no se caiga al suelo. ¡Ya está! Ahora al horno. ¿Queréis ayudarme otra vez? El tío Goat necesita tu ayuda para acabar de terminar la pizza. Ponla en el horno. Mantén para mirarla y suelta cuando creas que está lista. ¡Aquí está! ¡Vuestra pizza terminada! ¡Qué rica! ¿Por qué no os la lleváis a la mesa y os la coméis? ¡Vale! ¡Vale! ¡Buen apetito! ¡Vamos a llevar la pizza a la mesa donde están mi madre y mi padre! ¡Mmm! ¡Mmm! Llevo deseando comerme esta pizza todo el día. ¡Y yo! ¡A comer todos! ¡Bueno! ¿Qué te parece? ¡Caray! ¡Es la mejor pizza que he comido en mi vida! ¡Ni yo mismo podría haberla hecho mejor! ¡Meraviglioso! ¡Me alegro mucho! ¡Mirad! ¡Es el buzón! ¡Podemos mandarle una postal a Dorado! ¡Sí! ¿Y si compramos una postal en la tienda de recuerdos? ¡Ve a la tienda de recuerdos de la tía Goat para comprar una postal! ¡La tía Goat nos puede vender una postal en la tienda! ¡Vamos por aquí! ¡Hola! ¿Queréis una postal, verdad? ¡Sí, por favor! Voy a echar un ojo a ver qué encuentro. ¡Ajá! ¡Aquí hay una! ¡Es muy bonita! ¡Aquí tenéis! ¡Una postal! ¡Hurra! ¿Por qué no se la lleváis a Mamá Pig? ¡Os ayudará a escribirla! ¡Vale! ¡Ve en busca de Mamá Pig para que te ayude a escribir una postal para la abuela y el abuelo Pig! ¡Va! ¡Gracias! ¿Qué te gustaría que pusiese en tu postal, Peppa? Querido Dorado, saludos desde Italia. Con cariño, Peppa. Besos, besos, besos. Perfecto. Seguro que le encanta. Vamos a meter la postal en el bolzón. Ya casi está. Vamos a meter la postal en el bolzón. ¡Hurra! ¡Lo logramos! Bueno, se está haciendo tarde. Tenemos que volver al crucero. Ya. Ay, es una pena. Me lo he pasado genial con vuestra visita. Y espero que os haya gustado la pizza. Uy, ya lo creo. Estaba de requete chupete. ¿Qué es de requete chupete? Creo que quiere decir que estaba muy buena. ¡Pues claro! Los italianos hacen la mejor pizza del mundo. Muy bien. Es hora de despedirse y marcharse. ¡Chao! ¡Chao, Peppa! ¡Chao! Adiós a todos. O como decimos en Italia, Arrivederci. ¡Achiveder! Espera. No. ¡Arrevederci! No, no es así. Esto... Dejémoslo en... Adiós. ¡Bien hecho! Gracias a tu ayuda, todo el mundo ha disfrutado de una deliciosa pizza italiana. Ahora que es hora de irse a casa, ¿por qué no te pasas a ver al pez de Peppa? ¡Has visto! Gracias por ver el video.